Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá con mis hijos, estamos aquí. Les pasó bastante pescolar, ¿no? Así que, gracias por estar acá. Pásenla bien, disfruten esta belleza que es San Martín. Vamos a poner un poquito de eso, un bañado de temas marcos y temas de otros también, ¿no? Porque estamos haciendo este año un poco de tema, estamos mezclando nuestras listas de temas y algunos temas de clásicos, otros que son argentinos. Y arrancamos con un beso de los restos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!